Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y para el proyecto de la jornada estudiantil en este semestre 2020 nosotros presentaremos licores y digestivos. Este equipo está conformado por Ángel Canepa, Danely Díaz, Oliver Gómez, Pablo Herrera, Jonathan Mejía, Cristel Rivero, Elías Asencio y Axel González. Bueno, a continuación nosotros escogimos una página web para realizar esta exposición debido a que es más práctico ahora con esta modalidad de tecnología. Entonces, a continuación se mostrará la información sobre las bebidas que se utilizan como digestivo. Como bien sabemos, las bebidas digestivas son aquellas bebidas alcohólicas o no acompañadas de postres para facilitar la digestión. Antes se consideraban como un uso medicinal y se dieron cuenta de que al mezclar con ciertos ingredientes como el anís, orégano, entre otros, esto ayuda a evitar gases y otros efectos. Esta página ayudará con la información para el alumnado, profesores y demás personas que estén interesados en saber sobre este tema. Como primer punto podemos encontrar lo que es digestivo, en qué consiste, de dónde proviene y cuál es la diferencia contra un aperitivo. Para los licores tratamos de darle la misma estructura a la mayoría, abarcando lo que es el origen, las características principales, los tipos que se encuentran en las variedades de en ciertos licores y consejos o recomendaciones para disfrutar más de esta bebida. En esta página podemos encontrar lo que es los licores o los digestivos como son el jerez, el oporto, madeira, marsala, tocaji, anís, amaretto, entre otros digestivos y más. Y bueno, para finalizar, para lograr tener una correcta vinculación y además que sea buena, debemos asegurarnos de que haya un lazo entre la universidad y el sector productivo, porque al final de cuentas no solo la universidad se favorece al llevar a su alumnado a conocer y capacitarse para su nueva vida que los espera como trabajadores, y así al culminar sus estudios sepan y estén listos para lo que viene, y por parte del sector productivo se benefician teniendo colaboradores de más, los cuales siempre están innovando por la información que ellos poseen, ya que siempre es la más actualizada y junto con la formación que tienen y lo aprendido en el ámbito laboral, complementarán correctamente su formación. Y pues al final el beneficio que se obtiene es fortalecer los dos vínculos que ya estaban establecidos previamente por la universidad y las asociaciones para así beneficiar el desarrollo de la universidad.